Durante la sesión de la Comisión Dictaminadora de Salud del Partido Revolucionario Institucional encabezada por la diputada federal María de las Nieves García Fernández, la legisladora señaló que es una pena que se esté generando un conflicto social tan grande en el estado de Oaxaca en torno a la reforma educativa, ya que esta ley fue decretada. Ante ello, exhortó a los integrantes del Congreso local a votar la ley para resolver la situación de hartazgo en la entidad. Sin embargo, García Fernández puntualizó que está de más la armonización, ya que la ley federal atiende todas las demandas del Magisterio Oaxaqueño. Y es un exhorto a que cuanto antes puedan sacar este tema. Lo importante es que nos sentemos, necesitamos avanzar en el estado de Oaxaca con este gran rezago que tenemos educativo, fundamental en materia de educación y de salud. Si no avanzamos en materia de educación y de salud, no podemos desarrollar el estado de Oaxaca con el resto de las entidades federativas que podrían compararse con las entidades federativas del norte, por ejemplo, que ellos han avanzado fundamentalmente porque han tenido la capacidad de conjuntar los esfuerzos ciudadanía, maestros, alumnos, etcétera. Explico que a diferencia de otros estados de la república, Oaxaca sigue atrasado en materia de educación. Añadió que la ley federal sigue su curso y es esa la que debe entrar en vigor. Podríamos hablar de armonizar, pero hay que ver a qué le denominan armonizar. Lo que ya está en ley, está en ley, no puede irse para atrás. Podemos armonizar algunas cosas en lo que es ya la parte reglamentaria y podemos avanzar, insisto, en la parte de la planeación educativa con caracteres regionales. Creo que nuestro gobernador en Oaxaca dijo tropicalización de la educación, pero más que tropicalización de la educación, yo diría regionalización. Si la parte de Oaxaca que tiene un número importante de comunidades indígenas, por supuesto que la educación tendrá que ser bilingüe, por supuesto que los maestros tendrán que tener esa capacitación desde el punto de vista bilingüe. Finalmente, María de las Nieves García hizo un exhorto respetuoso a las y los integrantes del Congreso local. Dijo que espera que la situación que se vive en Oaxaca se resuelva y con ello los índices de educación mejoren para los estudiantes oaxaqueños. Insisto, está en la cancha de los diputados locales y yo como diputada federal lo único que hago es hacer un exhorto respetuoso a que se avance finalmente para que se pueda sentar, insisto, en la planeación educativa para el Estado de Oaxaca. Y yo lo único que hago es, hago votos de verdad, porque la situación de educación en Oaxaca avance y porque podamos tener un desarrollo más armonizado si tenemos obviamente niños mejor capacitados, mejor educados. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.